Música Tras la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial. Hoy nos centraremos en la fuerza. En el yermo escasean los suministros básicos. Si encuentras un objeto valioso, cógelo y procura que no te lo quite ningún abusón. Cuanto más fuerte seas, más cosas podrás llevar. Ten en cuenta tus límites o te resultará complicado salvarte. En situaciones peligrosas, no importa lo fuerte que seas, habrá momentos en los que puedes acabar cerca de individuos poco recomendables. En estos casos, deberás aprender a defenderte utilizando tu fuerza natural. Usa algo afilado o un objeto contundente. Échale la imaginación que quieras, pero sé razonable. Y asegúrate de que sirve para reforzar tu vigor nato. Cuanta más fuerza tengas, mayor será el impacto. Pero recuerda, algunas veces el músculo no basta. Sigue haciendo dominadas y flexiones, porque la fuerza te puede resultar útil. Aquí estamos de nuevo. Por fin llegó, por fin está entre nosotros Fallout 4. Aunque he de decir que ya estamos con la versión 1.1.30. O sea que al día siguiente justo de salir el juego, sale una actualización ya para corregir algunos problemas de audio que parece ser que habían. Pero yo lo cierto es que sigo oyéndolo igual. No sé qué problemas habría, pero ya digo. Bien, los ajustes que tengo en el juego, como siempre, intento supervivencia. Y están en ultra. Todo en ultra, que aquí no se ve. Está todo en ultra. Por lo demás, nada. Continuar con la intro. Y a ver que si os gusta. Nos vemos dentro. Hasta adentro en un ratito. La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial, tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército, es que la guerra, la guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Inquietante, ¿no? La imagen de los chinos. Bueno, el que ha seguido Fallout, creo, parece que si no tengo mal entendido, los chinos invaden Canadá, ¿no? En el 2000 y algo. Pero bueno, cuanto más inquietante, ¿no? De la última foto. Bueno, estamos aquí delante del creador de personajes. Bastante completo, bastante extenso, la manera que tiene de hacerlo. Los hay aún más todavía que este, pero está bastante bien, está correcto. Puedes elegir la cara predeterminada, la que más te guste, a partir de ahí empezar a toquetearla. Puedes elegir el sexo, como casi siempre, últimamente, y sobre todo los juegos de rol, en los que es más divertido ver un culo agradable que el nuestro propio. Y la complexión, esto está más justito. Hay poca cosa donde elegir, ¿no? Delgadita, gruesa, o atlética, ¿no? Dentro de esto, pues tienes unos términos medios, pero bueno, no hay mucho donde elegir. La que yo le digo, más alta, más bajita, ¿no? Aquí solo tienes estas. Vale, pues le damos ya al escape, nos volvemos con nuestro muchacho. Anda, hazme sitio. Por favor, déjame, déjame que me ponga guapo. Buscamos una cara que nos caiga simpática. Y a partir de esa, pues vamos trabajando, por ejemplo. Le vamos a cambiar el pelo, le damos a la S, marcamos el pelo, la zona del base, que si se convierte desde aquí, le damos a la F, encontramos un tirador que selecciona las diferentes partes de nuestra anatomía, nuestra cara, con la que podemos después interactuar. Por ejemplo, el pelo, que me gustan esos labios. nos deja elegir el color y el estilo. Le damos a estilo, y durante, pues, aquí tenemos todo lo que son los diferentes estilos de pelo que hay. Tampoco hay demasiadas, pero suficientes para más o menos encontrar algo que te guste, que te haga la gracia, ¿no? Este nuevo peinado me sienta muy bien. Pues no, a mí no me gusta. Vamos a seleccionarlo otra vez. A mí me gustaba este. Me gusta. Y te hace parecer más joven. Sí, 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 sí. Sobre todo eso. El color, pues, también tenemos los de siempre. Aquí no hay mucho, muchas tridencias. Rubios, marrones, rojos, caoba. No hay ni azules, ni verdes, ni estas cosas, ¿no? Estamos ante un juego de rol serio. Por decirlo de alguna manera. Sí, no está mal. Vale. Aquí lo que no podemos es hacerlo más largo, más corto el pelo. Esto es lo que nos da y es lo que podemos hacer. En los demás sitios sí podemos hacer alguna cosilla. Por ejemplo, con el mouse podemos estirar la frente hacia arriba o hacia abajo. podemos hacer la que se mueva un poco más hacia la izquierda o la derecha. Con la S y la W también se escala. ¿Ves que se cierra? O se estira. Tienes una barbilla muy marcada. Después también podemos elegir tipo, o sea, de unos tipos ya predefinidos. Si no queremos complicarnos la vida, por ejemplo, la raíz, tenemos todos estos tipos de nariz. ¿Cielo, ¿crees que mi nariz es demasiado grande? Y la que más te guste o te parezca a la tuya, si quieres, pues te la eliges. ¡Qué nariz tan mona! Preciosa. ¿Sí? ¿Sí? ¡A qué maja! Y lo mismo con las diferentes partes de la cara. O puedes hacerlo tú a tu gusto, apretando la S y esculpiéndola con el ratón para arriba o para abajo, con la rueda del ratón o con la S y la D. Con la W y la S, perdón. Puedes hacer que crezcan o decrezcan, depende. Puedes estirla por un lado o para el otro. Aquí tenemos la parte de la barbilla, la parte de la boca completa, la boca inferior, superior, o sea, podemos cambiar diferentes partes. Hacer la boca más grande, hacer la boca más pequeña. abierta, cerrada. El labio gordo, el labio delgado. No está mal. El de arriba podemos hacer lo mismo, le podemos hacer el labio más gordito al de arriba o más estrechito, como nos guste. Podemos inclinar un poquito. Esto ya va a gustos. Tienes unos labios fantásticos. ¿Lo sabías? Sí, 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 sí. Ya me lo dije a mi mamá. Y si no te ves así para hacerlo, pues coges y te vas a la T y eliges la boca que crees que te va a ir mejor, la que más te guste. Esta parece Robert De Niro. Boca Robert De Niro. Qué sonrisa tan bonita. Preciosa. Es algo fuera de... Vamos. Vale, pues ahora le ponemos un poquito de... Lo hacemos un poquito más delgado que está muy gordito. Le estiramos un poco la cara a ver si puedo estirarla. Ahí. Así, bien. Bien chupado. Vale. Y ahora viene cuando le metemos... Tengo buen aspecto, aunque está mal que lo diga yo. Sí. Le metemos la barbota. A ver ahora. La T. Y le metemos la barbota. Pelusilla, lo cortés. Hombre masculino, machote. ¿Qué le dice campista? Joder, parece más guarro que otra cosa, ¿no? Campista, dice. ¡Ay! Pisa a fondo, campeón. Vaya nombre. Hostia, la de que tiburú está divertida. ¿Un bigote? ¿Bigote? Bueno, vale. Pues le ponemos bigote. Espera. Esta, esta de aquí. ¿Qué opinas, Tilo? Bien. ¿Con barba o sin barba? Con barba, con barba. La barbilla la vamos a hacer más delgada. Ahí, más puntiaguda. Y un poco más larga. Ahí, muy bien. Y este de aquí, precioso. Soy la hostia, ya lo sé. Los pómulos. Tengo un buen perfil. Sí, 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 sí. Yo estoy convencidísimo de eso. Vale. Oh, esa es la cara de la que me enamoré. ¿Qué opinas, Tilo? ¿Atractivo con picardía o pícaro atractivo? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que esto está más o menos Te has hecho algo Sí, la cirugía ¿No lo ves? Vale Qué pena que no se puedan llevar gafas Sí, no está mal No está mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? El cuello, pues no se ve Ahora El cuello solo se puede hacer con el mouse Hay zonas que solo se pueden hacer con una cosa o con otra Vale Vale, yo creo que más o menos Tienes unos pómulos muy marcados ¿Sí? Qué bien ¿Te gustan, mi amor? Bueno Pues yo creo que ya está, ¿no? Entre lo que cabe Yo ya no creo que le pueda hacer nada más El color ya le hemos dado, ¿no? El color bronceado, sí Porque ya más oscuro Voy a aparecer aquí Vamos a darle un castaño No está mal El castaño No está mal Vale, orejas, cabezas De tatatita, tatata Ya está todo Ala, pues venga Vámonos Para atrás Complexión Complexión Le vamos a poner delgadita Que tampoco queremos ir de cachorro por la vida Y ya está Adicionales para ponerle manchas y cosas de esas Pues venga Confirmar personaje Y ahora empieza el juego en sí ¿Cariño? ¿Por qué no vas a ver si el desayuno está listo? Bueno Pues vamos Buenos días, señor Buenos días Su café 80 grados Celsius Inmejorable Y el periódico de hoy Gracias, Codsworth Por supuesto, señor Con la rueda del ratón Podemos Primera persona O tercera persona También podemos hacerlo con la V Este es nuestro culito Ahí Guapa Parece que alguien ha evacuado Debo atender al joven Sean Al principio estaba nerviosa Pero Codsworth Se da muy buena mano con Sean Sí Ah, mis barras y estrellas Estoy tan orgulloso de ella Bueno, ya se sabe que él era militar, ¿no? Bueno, somos militares, vaya ¿Qué hay aquí? Ah, aquí no se puede coger Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé Mi favorito Estos son los libros que hay que ir cogiendo poco a poco por ahí Noca cola Bien fría Parece que el lechero ya ha pasado Filete ruso Sadela Calidad suprema Que pesado, ¿no? ¿Cómo puede un ser tan pequeño beber tanto? Buenos días Soy de Voltec ¿Voltec? ¿Quién es Voltec? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero... ¿Voltec? Refresqueme la memoria Nos preocupamos por usted Y por asegurar su futuro Ya sabe Voltec es la principal constructora de refugios nucleares subterráneos modernos Son cámaras, por decirlo así Estancias de lujo en las que puede esperar a que pasen los horrores de la devastación nuclear No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted Llevo días intentándolo Es un asunto de máxima urgencia Se lo aseguro Y tanto que no puedes Pareces una cara a palo, manch Las expresiones no están muy logradas, pero... ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro Por si no se ha dado cuenta Este país va a cuesta abajo y sin frenos Disculpe la expresión Me temo que el gran petardazo es... Es inevitable y... Podría producirse antes de lo que cree No sé si me entiende Bien, sé que es un hombre ocupado Así que no voy a robarle mucho tiempo El tiempo es... Un bien valioso He venido a decirle que... Por el servicio que su familia ha prestado a este país Ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local El refugio 111 Suena genial Oh, lo es Puede creerme Bien, su acceso ya está autorizado En el improbable caso de que se dé... Una aniquilación atómica total Solo necesito comprobar algunos datos Eso es todo Me muero de ganas de que se acabe el mundo Esa es la idea Bien Veamos Bueno, y ahora vamos a crear a nuestro personaje La fuerza Bueno, pues es la capacidad que tienes de cargar Y la... La melee O sea, el cuerpo a cuerpo Aquí Yo le pongo tres Nada más La percepción es interesante Si vamos solos Y vamos por ahí tirando De escondiditos Si no vamos a toda vela Porque nos da... Nos da... Nos da severa a los tangos O a los malos Antes de que nos vean ¿No? Aparte también Ayuda mucho en el VAT ¿No? Yo le pongo un 5 La resistencia es la salud El carisma Bueno, el carisma es lo que podamos Son sacarle Cómo nos ven los demás a nosotros Y le podemos son sacar en las conversaciones Que siempre hay... Solamente hay cuatro ramas normalmente O cinco Pero hay una que podemos ampliarla Si tenemos suerte ¿No? Esto de momento lo dejamos así La inteligencia Bueno, esto afecta bastante A los puntos en que le pongas en los demás ¿No? A lo rápido que puedas subir o bajar Aparte de los puntos que te den Por matar o dejar de matar ¿No? Les afecta la cantidad de puntos de experiencia obtenidos La agilidad Pues está también... Está íntimamente ligada con la percepción Este también tiene que estar Ligado con este ¿No? Y la suerte es... Bueno, los críticos Este también es importante Entonces... Por aquí le podemos bajar No, este no Percepción 5 Y yo pues le pondría carisma Un 2 Y la fuerza un 4 Para que tampoco nos quedemos sin poder llevar nada Aunque ya veréis Que los acompañantes Los acompañantes que llevamos Nos pueden llevar bastantes cosas Yo me he quedado un poco Alucinado con lo que llegan a caberles dentro ¿No? Bueno, pues yo creo que Más o menos Por la forma que tengo de jugar Creo que Está bastante bien En la suerte Si es que si le quito la resistencia O le puedo quitar de aquí Y conseguir más críticos Por si tengo que hacerle Usar el VAT Que me entre bastante los críticos Aunque no soy muy de usar el VAT Pero bueno Vale, pues ya está Le ponemos nuestro nombre Epa, ¿qué pasó aquí? Le damos al intro A la R Y ya está Gracias de nuevo Es por estar tranquilos Y bien se merece un poco de papeleo ¿No? Por Sean y por ti Haría lo que fuera Buena respuesta Tengo mis momentos Sí, está sembrado, ¿eh? Uy, ¿qué pasa ahí? He cambiado a Sean Pero se niega rotundamente a calmarse Creo que necesita Una dosis de ese afecto paterno Que se te va tan bien Ya has oído a Codsworth Pues nada Ahora vengo El piti té Mira el piti té Uy, si parece un ¿Cómo se llama eso? Un huevo de gusano de seda Este es dormir Míralo Coche, coche Parece un capullo de seda Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar Podríamos ir al parque un rato Parece que va a hacer bueno Ah, sí Qué bien Sí, estaría bien Señor Señora Deberían venir a ver esto ¿Codsworth? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Seguido por Sí Seguido por destellos Destellos cegadores Los sonidos de explosiones Estamos intentando confirmarlo Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios Oh, no Tenemos, tenemos informes Que Repito Tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué pasa? Espera ¿Qué acaba de decir? Oh, Dios mío Tenemos, tenemos que ir al refugio Ahora mismo Tengo a Sean Vamos Codsworth Cuídate, amigo Y su familia también, señor No pares Residentes de Sanctuary Hills No pares Si están registrados a Codal al Refugio 111 inmediatamente No pasa nada Deja las bolitas ¿Qué más da? Ayúdame a adulterarme Residentes de Sanctuary Hills Si están registrados a Codal al Refugio 111 inmediatamente A la puerta Los inscritos Es absurdo Si no está en la lista, no entran Voy a entrar No puedes detener Dios mío Dios Dios Voy a denunciar esto Si están en el programa, adelántense Si no, vuelvan a casa Necesitamos entrar Estamos en la lista Niño Hombre adulto Mujer adulta Bien Gracias Buena suerte, señora Y que Dios nos ampare a todos Ustedes dos Síganme, vamos ¿Qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos No se detengan Vamos Norita, corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Mira, mira Ya casi estamos Todo va a salir bien Os quiero A los dos Nosotros también te queremos Hoy va Coño Que se te cae el crío Agárrate Este trasto no puede moverse más rápido Opa Vaya petardazo Bueno, las cargas Las cargas ya veréis Que son un poco Largas Cuando entras en los edificios Y tal El mundo es abierto Sí, pero Cuando tienes que entrar en una casa Al fin Lo hemos conseguido Sí, eso parece Norita Oiga Eso ha sido una explosión nuclear Una maldita explosión nuclear Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar El refugio 111 Un futuro mejor Bajo tierra Entonces solo tenemos que Sí, solo suban por las escaleras No me lo puedo creer Si hubiéramos salido Un minuto más tarde No, no, no piense en eso Ahora está a salvo Suban todos por estas escaleras Y pasen por la puerta Para ayudarles Que todos los residentes avancen de forma Por aquí Por aquí, por favor Acérquense a la mesa Y cojan un traje Acérquense a la mesa No podemos seguir avanzando Hasta que se pongan los trajes Gracias ¿Y ahora qué? Sigan al médico Les mostrará el camino Muy bien Ustedes tres Síganme ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar Oh, esto les va a encantar Es una de nuestras instalaciones más modernas No es que las otras sean malas, claro No sé qué decirte Ha desaparecido Nuestro hogar Todo lo que teníamos Mi madre y mi madre estaban en Washington ¿Cuánto tiempo creen que estaremos aquí? Si queremos de todo eso en hora ¿Cómo que circula? Será circule Detalles médicos que debemos atender antes Detalles médicos Bueno Vamos, Norita Corre, ven Es de mi talla ¿No crees? El traje del refugio está diseñado para ser elegante a la vez de cómodo Preparado para el futuro, ¿verdad? Deportivo, pero... O sea, informal, pero deportivo, ¿no? Chándal con tacones No me te digo Bueno Entra aquí y pónganse el traje del refugio ¿Aquí? Ey, ¿qué te pasa? En este... ¡Chiquitín! Todo va a salir bien ¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho Estaré por aquí Morenazo que ha salido el crío, ¿no? Ahí está papá ¿Ves? No se va a ir ¿Todo en orden? Entren y pónganse el traje del refugio Vale La cápsula les descontaminará y despersonizará antes de que se adentren más en el refugio Tranquilícense Es el momento de emprender una nueva vida Residente, seguro Adiós Estantes vitales del ocupante, normales Proceso finalizado Pues a... A descontamin... Ey, ¿qué es esto? Esto no descontamina, oiga 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 Paso el control manual Suspensión geogénica, amada Es esta Aquí ¿Ven? Hoy, 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 todo va a salir bien malo Deja al niño No te lo voy a volver a repetir Uy, calvarota Ey Ahí va ¿Qué dices? Me he quedado con tu cara, eh, calvo Que lo sepas Qué cabrón Ha matado la mujer Se me ha llevado el crío Hala A dormir Bueno, ya sabréis, más o menos Cómo va la historia, ¿no? La matriz criogénica Que todos los residentes evacúen inmediatamente ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! Criogénica ¡Vacúen inmediatamente! Nora Encontraré al responsable Y traeré a Son de vuelta Lo prometo Me hagan congelado por todo el morro ¡Oh, Dios! ¿Por qué haría esto, Volte? No me creo que solo quede yo ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Moshi, moshi! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Fallo crítico en la matriz criogénica De todos los residentes evacúes Está atascado Fallo en la anulación de la salida de emergencia Póngase en contacto con el delegado de mantenimiento de Voltec De Voltec La porrita ¡Nyaka-nyaka! ¡Nyaka-nyaka! Registro de seguridad Esto es importante Última entrada No llega ningún visto bueno de Voltec Tenemos que irnos Apenas nos queda comida Casi mato a Stanley por dejar caer al suelo una mierda galletita salada Varios de nosotros nos enfrentamos al supervisor por la apertura del refugio Nunca pensé que un hombre tan pequeño pudiera gritar tanto Ahora se han cerrado en su despacho junto con el resto del personal científico Se supone que debemos entregar cualquier alimento, arma o medicina que tengamos antes de esta noche O habrá consecuencias He hablado con todos Ha llegado la hora De una forma o de otra debemos salir de este refugio ¡Uh, qué mal estaba, ¿no? 2078 ¿Ey? ¿Ey? ¿Qué ha pasado aquí? 2078 Pero si nos fuimos a dormir temprano, ¿no? ¿Cómo es que hemos salido tan tarde? Todas estas cosas es importante porque nunca se sabe Tres Mutaracha Pulsa uno para atacar Yepa Toma Ala ¿Cocarachas gigantes? ¡Qué demonios! Hombre, sí, claro Si la comparas con las normales Pero tampoco son tan grandes, hombre Cerveza, pero nada está Terminal recreativo, esto nada Aquí no hay nada Agüita Para ponernos buenos Con el agüita nos curamos Pero ojo que si está contaminada Aquí no hay nada Bueno, en los primeros momentos del juego estamos bastante guiados Uy, por aquí no se puede pasar Uy, la puparacheta Ahí hay muertos Toma ya Otra mutarata Con el dos bloqueamos Esa sí que es grandota, mírala Uy, 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 uy Toma ya Cabrona Ah, no Esa era que me había... Uy Esa era que me había contagio Oh, ya está Sí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué están? ¿Dónde están todos? Y están en los huesos, macho Son muertos con huesos ¿Cómo es eso? ¿Esto es lo que queda? Cosa más rara, ¿no? Ah, para... Hacer ataque Toma Toma O sea que con el control izquierdo Miñaca la cigala Le damos más fuerte Agüita para curarnos La contaminación no la quitamos Pistola... Vale Curioso Están todos en los huesos ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Pues no lo sé, macho Pero está todo el mundo en los huesos Aquí ha pasado algo raro El estimulante Eso, eso Otra pistolita Más balas Esto que es caja Interesante Luego vuelvo a por ti Sí Pero bastante luego Porque vamos Un terminal en algún lado Aquí Gafas ¿No se pueden coger las gafas Y ponérmela? No Cirolator ¿Qué es el Cirolator? Ese de ahí Desde hace mucho Sueño con crear un método De criorenciación Disponible De forma portante Y bajo demanda Es un congelador Abre el turno de la pasión Todos han muerto Pues sí Bueno, todo menos tú Te quejas A ver Muy tarata Pulsa la Q Para apuntar Mira que bien Con el ratón Tiki tiki Y ¿Qué más? Y cuando esté listo Pulsas la E Space para juntar el crítico Ahora ¡Critico! Toma ya Pedazo crítico ¡Vamos a pasar al palo Que va mejor Para las mutaratas ¡Vamos a pasar al palo! Pulsa Control Para entrar ¡Uy! Control Evita Tiki Y las mayúsculas Chino-chan Cuando llegues O con el arma de fuego Pulsa L alto Toma ya Y te dan sigilo Vale Todos han muerto Otra vez Que pesadete Aquí hay agua ¡Uuuh! Está un poco lento Me parece a mí Mira lo que hay aquí Pipa Portátil Bienvenido Bienvenido Selecciona Selecciona pestaña Con el mouse Uno Cambia de secciones Con la A Y con la D Y pulsa Tab Para salir O tab Para entrar Muy bien Pues ya está Ahora hay que salir De aquí ¿No? A ver ¿Cómo se sale de aquí? Controles de la puerta Del refugio Activar Secuencia cíclica De puerta del refugio Iniciada Apártese Me aparto ¿Cómo se sale de aquí? 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 Por aquí que nos vamos. Vale, aquí ya estamos en cambiar de aspecto si queremos, o cambiar los atributos, y si no, pues nada, terminado, salimos del refugio. Y aquí comienza nuestra aventura por el páramo de Baston, Massachusetts, Massachusetts me echan fecha de un penjad, pum 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 pum, bueno pues nada, a buscarnos la vida por el páramo, aunque esta vez no es tanto páramo, hay más yerbajos, el blaster alienígena, uy, pulsa el botón para realizar un ataque cuerpo a cuerpo con un arma de distancia. Ah, vale. Un ataque melee, vaya. Ah, adiós. Ah, adiós. Ah, 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 ah. Bueno, un poco cagón sete. Ah, ah. Ah, 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 ah. Vale, pues música Vale, pues ahora tenemos Dice que tenemos que volver a nuestro pueblo Bueno, pues ya estamos aquí Lo que es curioso es que están todos en los huesos ¿No? Aquí, estimulantes Claro que estamos en el 2077 Según ponían los papeles Pero, ¿cómo es posible? Bueno, ya sé que muchos ya lo sabéis Flor nucleica Ahora vamos a ir, mira Veré el agua recupera la salud Pero el agua sin purificar causa daño por radiación Hemos llegado a nuestro pueblo Sanctuary Sanctuary ¿Esta era nuestra casa? Coca-Cola vacía Lata Aquí nada Aquí Chapas Bueno Muchos ya sabemos para qué sirven Pero claro Este hombre no tiene ni idea ¿Por qué son las chapas? Pues aquí no hay nada Ey, nuestro amigo El Tuercas Ey, ¿qué pasa, Tuercas? No doy crédito Es usted de verdad Pues sí Sí, sí, sí Codsworth Estás aún aquí Entonces También podría quedar más gente con vida Pues claro que estoy aquí No pensaría que un poco de radiación Iba a poder con el orgullo de General Atomics International Por favor Usted no parece estar bien Será mejor que la señora no lo vea en ese estado ¿Dónde está, por cierto? Ellos Ellos la mataron Señor Esas cosas que está diciendo Esas cosas terribles Creo Que necesita una distracción Sí Una distracción Que calme el ánimo Hace siglos que no hacemos nada en familia Damas O quizás jugar a la mímica A Sol le encanta ese juego Está el muchacho con usted Joder, los iguales Lo secuestraron y lo han secuestrado Son Ha sido secuestrado Pero lo encontraré Recuperaré a mi hijo Es peor de lo que pensaba Sufre de Paranoia Ilucida por el hambre Me temo que son las consecuencias De estar 200 años Sin comer adecuadamente ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás? En realidad Un poco más De 210 Señor Una pizca más o menos Por la rotación de la tierra Y los golpes Al cronómetro Eso significa Que llega dos siglos tarde A cenar Puedo prepararle un aperitivo Seguro que se muere de hambre Seguro que se muere de hambre Subir el carisma Exacto Señor Hemos tenido éxito Dos siglos Sin nadie con quien hablar Nadie a quien servir Dos siglos Hace los 10 primeros años Intentando mantener Encerados Los suelos Pero el residuo nuclear No sale del parqué Con nada Por no hablar De la futilidad De quitar el polvo En una casa En ruinas Y el coche ¿Cómo se da cera Al óxido? Chapa Este está hecho polvo ¿Qué es lo que sabes Codsworth? Me temo que no sé nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted Y su familia Habían Muerto Encontré Esta holofinta Creo que la señora Iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces Ocurrió Todo Una holocinta ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje Privado para usted Mis protocolos De etiqueta No me permiten Reproducirlo Cualquier dispositivo De lectura De holocintas Podrá reproducirlo Como el Pip-Boy Que lleva en el brazo Servirá perfectamente Bueno Basta de sentir Autocompasión Buscamos juntos Por el vecindario Quizá la señora Y el joven son Aparezcan No lo sé Codsworth Yo Sígame No, no, no No, no, no Los dedillos fuera Eso es Habla justo ahí Ahí Venga Vamos Ya voy Bien Hola, cariño Escucha No creo No creo que haga falta Que Sean y yo Te digamos que estás Eso, un padrano Pero aún así Te lo diré Eres amable Cariñoso Y divertido Eso es Y paciente Muy paciente Más paciencia Más paciencia que un santo Como diría mi madre Mira Este año Que hemos estado En casa con Sean Ha sido increíble Pero tengo la certeza De que todavía Quedan los mejores días Está claro Que habrá cambios Y tendremos Que adaptarnos Volverás al trabajo Civil Yo le quitaré El polvo A mi título En derecho Pero todo será Por nuestra familia Sin importar Lo duro que sea Venga Y adiós Adiós ¿Dices adiós? Adiós, cariño Te queremos Ya está todo despachado Su familia Tampoco está aquí Ya Ya no están ¿Verdad? Pues no No están No Venga Codsworth Necesito tu ayuda ¿Dónde puedo ir? Podría probar En la ciudad Concord está cerca Pero la gente De allí No es Tan sensata Como yo ¿Todavía queda Gente viva En Concord? Sí Aunque son un poco Bruscos Recuerda el camino Justo al cruzar El puente sur Al salir del vecindario Pasada la gasolinera Red Rocket Yo Me quedaré aquí Defendiendo el hogar Qué bien Pues nada Habrá que Aprovisionarse Antes de salir Mira la bandera Otro cabilla Por aquí O esta es nuestra casa No Esta no es nuestra casa Limpiar a braxo Esto hay que guardarlo Porque Eso hacía Se hacen cosas Con él Coche de juguete Bueno chapas Me voy Cuídate Tuercas Uy Que hay allí Mira que bien Tuvo pistola ¿Qué es esto? Tuvo pistola Pero bueno Sigue haciendo más daño La que llevamos Adiós Tuercas Vamos a recorrer el patio A ver qué pasa Qué encontramos por aquí Mechero Caja de puro Esta podemos guardarla Gracias. Aquí no hay nada. Chicles. Bueno, nunca se sabe. Coca-Cola, esto sí que me acuerdo que sirvió para algo. Caja fuerte, principiante. Bueno, mira, como el mismo sistema de Skyrim. Eh, se rompe. Ay, ay. Ay, ¿qué pasa? ¿Oí? Vaya. Torpón. Ahora. Bien. Cartucho de escopeta. Dinero antes de la guerra. Musculina. Esto. Tuvo de pistola. Bueno, esto tuvo de pistola. Machilla de plata, no sé. Smoking. Eh, estimulante. Bueno, vámonos. Para la siguiente casa. Esta sí es la nuestra. Sí. Esta era la nuestra. Aquí estaba la locinta, la tele. Sí, sí. Whisky. Tomaremos un copazo. El vive. Aquí. Eso. Perfecto. Es de este. Mola. Con esto hemos ganado un punto en críticos, ¿no? Un 5% más de daño permanente y opción de crítico. No. Activa. No, pero si no hay tele. Combustible del señor Mañoso. Mira. Ya voy, campeón. Coche, juguete. No. Bueno. Esta zona es muy temprana todavía. Ya os la explicaré más adelante. Esta es la zona que tendremos para craftear. Para hacer nuestras cositas y crear nuestro punto. Nuestro puesto de avanzado. Crear casas. Arreglar. O sea, hacer un pueblo nuevo. Una base, vaya. Pero esto ya lo haremos más adelante. Porque ahora mismo no me interesa, la verdad. A ver qué encontramos por aquí. Una Coca-Cola vacía. Me queda enganchado. Cafetera. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Aquella casa está derrumbada. Vamos a por esta. ¡Uy! Pero es muy poco lo que ya tenemos, ¿no? Radax. Resistencia. Bueno, tampoco tenemos Radaway. O sea que... No que... No que... Cola. No. 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 Bien. Anda. Un gorro gris. Para qué quiero yo. Para qué quiero yo un gorro gris. Un gorro gris de punta. O bueno. Tampoco. Ahora. Tampoco. Ostia. Pensaba que estaban armados. En el amor. No. A ver. Por ahí no hay ninguna. Continuamos por aquí. Destrollador. Bueno, es lo que tiene este juego, ¿no? Que tienes que ir buscándolo todo. Indagando. Hay que ir mejorando. Siempre nuestro material. Y la única forma de hacerlo es buscando material para hacerlo. En este caso una pistolita. Desatascador. Desatascador. Como que no. Mira. Medix. El medix este. Uy. ¿Qué es eso? El medix este. ¿Qué hace? Resistencia al daño. Uy. Interesante. Bomba improvisada. Opa. Terminal de libros de cuentas. Bueno. Yo a este le tengo una manía. He pasado. Con. ¿Cómo es que se ha roto? No. 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 ¿Qué? Ya está. Esto le tengo una manía yo a esto. Es que no acierto nunca, eh. Soy un negado para hackear. Puf. Entiendo el funcionamiento pero no hay manera. Si lo hago es de churra. Selecciono la posible contraseña con mouse1 Si la contraseña elegida es incorrecta El número de letras que coinciden con las de la contraseña del terminal Tanto la letra como la posición Aparecerán en pantalla Pero yo no hay manera La entrada es ninguna O sea, si no hay ninguna Quiere decir que ninguna de estas letras Son las que necesitamos, ¿no? ¿Digo yo? O sea que la cosa va de De letras y números Joder macho, es que de verdad Es que no me entero de nada De verdad que soy Soy un negado para esto del hackeo Nunca he En ninguno de los que he estado He podido con el hackeo ¿Qué pasa contigo tía? ¿Por qué me atacas de esa manera? Guardiéndonga Mira que hay aquí Munición Y aquí tenemos nuestro caldero para cocinar Mutarada Mutarada Mutarasha Aquí podemos hacer nuestras comiditas Que siempre da mejor Que no comérselas Directamente Y aquí tenemos comidita de mutarada Mutarasha Vale Pues ya está De momento no tenemos nada más Ah, sí Me tocho mosca Bebida con agua purificada Que el agua sucia Hay que buscarla en los tetabricks Salir Vale Claro, tengo que ir a desbloquear el taller Que está allá detrás Vale Pues ahora vamos a poner La carne de toc Como De toc Son mosca Este ¿Dónde está? La que hemos hecho Este Lo vamos a colocar En el número 6 Por si nos pasa algo Podamos comer No lo rápido Y los estimulantes En el número 7 Y después teníamos algo más Que era este Que es resistencia al daño No, pero este mejor me lo pongo Voy a por el siempre Si no me dará por apretar Bala Y granada Ole Las Para lanzar Nada de colocar Que pegarla en el pipo Y luego Mantenerla suelta Alt O sea Lo primero que tenemos que hacer Es colocarlo Seleccionarlo Y automáticamente Ya Solamente hay que apretar El Alt Izquierda Munición Estimulante Tubo El atuendo El vagabundo Este no sé Si podemos Si podemos Cogerlo Y Y transformarlo Después Pero el El que ya hemos puesto Ahora se le puede ir Poniendo piezas O sea Que De momento Lo dejamos Porque no estoy seguro Si el de vagabundo Se le puede poner piezas Sabéis que Me lo voy a coger Por si acaso Porque es chulo Que stats Tiene Es el atuendo Coge todo No Que va No voy a poder El traje refugio No hace nada Entonces se le puede poner Todo de piezas Que este Las tiene ya colocadas Ahora mismo Me da 5 a golpes Y 7 a eléctricos Y este a la radiación Bueno Cualquiera de los dos Está más o menos igual Lo que pasa es que El de vagabundo No se le puede Poner nada Y aquí tenemos A nuestro gran amigo El que todo el mundo esperaba Hola perro Ey rintintín Que pasa chido Eh chico Pero que estas haciendo Tu solito Aquí fuera Eh Parece que eres legal Pues venga Ven conmigo si quieres El perro inmortal Que todo el mundo Le sabía mal perderlo Y al final decidieron Que sea inmortal A ver no muere Pero hay momentos En que no podrá actuar Quedará dolorido Que has encontrado Uy muy bien Chico muy bien Así me gusta Guapu Busca A ver Vamos a ver Esto Esto es una pasada El tío Tiene más Más aguante Este Este Lo dejamos Porque no Vale Pues venga Oye Ven Vamos a decirte algo Ve ahí También le podemos decir Que me busque algo Eh chico ¿Podrías ayudarme A buscar una cosa? ¿Alguno de los malos Por aquí Socio? Busca Busca Por nada Pues Pues menos mal Nacho Estás fallando Con los vatos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo Aquí Ataca Ahí dale Mordisco A la pata Ven para acá Que dientes más largos Tienen Para comerte mejor Que orejas más grandes Tienes abuelita Para oírte mejor Pues esto es igual Hay que ver Lo que tragan Se ha tragado una chapa Vale Bueno Y aquí tenemos Un segundo taller Como el que teníamos En la primera En el primer pueblo Y aquí pues también Podemos crear Nuestra base Por ejemplo En el taller Ya podríamos crear Nuestra base Desde aquí Pero esto Lo haremos más adelante En la siguiente Vídeos Haremos un poquito De intro Al crafteo Ahora de momento No es interesante Hay que acabar esto A ver ¿Dónde tendríamos que ir? Hemos encontrado El perro Ah Teníamos que ir Al pueblo Vamos Vamos Rintin Ven pepet Uy La pucharacha Esta Que poco me gustan Las avispas Puten unas hostias En las avispas Estas Chupa sangre Le van a dejar Al perro A gusto Verás Es lo que te digo No le da ni uno Qué bueno es ¿Dónde está la otra? Busca Busca ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde la hemos dejado? ¿Dónde la hemos matado? Aquí Cuchillo de plástico Es que me tiene unas picadas ¿Qué pa' qué? ¿Dónde está metida? Vamos, nen Vámonos, chiquitín La tía Se ha ido La tía cobarde Mira qué bien Hostia Esa es como un acero ¿No? Ataca Ataca, niña ¿Dónde está? La guarra esta De la mutua La mosca esta Uuuu Ventax Esta se envenena Nivenena la tengo Me parece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busca Busca, busca Oye ¿Qué tal estarás, colega? Busca, busca Ahí, ahí Ataca, ataca Joder Con las mosquitas De las narices Me ha hecho daño, nen Vámonos A ver, espera Que consigue una barra Por ahí Esta La barreta La barreta La barreta Hace más daño La pistola En el due Y el due Pistola En el tres Ahora, ya está Vámonos Uno Due Trelli Uno Fuego Dinamita Mira, mira, mira Los malos Shhh Vine, vine Ahí va Coño, pues no se me ha soltado No se me ha soltado la granada Qué burro Pero yo le quería pegar un golpe No, no Ay, 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 qué mal, qué mal Qué mal Hay que tener cuidado porque Si le das Si mantienes mucho rato El botón Sale la granada Pues vaya, qué gracia Vale, no hay nadie más Vale Hecho Uy, la ropa anterior no la quería Aquí está el mosquete lase Las cargas Borra de repartidor Bueno A ver, vamos a ver Qué hay por aquí Bazo izquierdo de cuero Esto interesa Munición Brazo izquierdo de saqueador Capucha de lona No hay nadie más No hay ni uno más por aquí Vale, pues vamos a ponernos la indumentaria Atuendo A ver Brazo izquierdo de cuero Brazo izquierdo de saqueador No Máscara con gafas De momento Trozo de cuero Este sí Máscara para la contaminación Pero ahora Brazo izquierdo No hay ningún brazo derecho Bueno, ya vamos un poco más equipados A ver ¿Dónde está el rifle? Mosquete Este Mosquete lo vamos a poner En el tres Uno Dos Y tres Bueno Para adentro Las cargas son un poco largas Avisados están ustedes Uy, ahí tenemos Malote, malo, malote Y ahí Ahí va Vale Bueno, ahora sí Tuma Qué hostias No te escondas Esto acabará pronto Capucha Bueno, lo guardaré más para después Cuando aparezcas Te mataré Qué bien No hay señal de ellos Qué coño ha sido eso Pues no lo sé Porque he fallado Te pillé Oh no Oh no Oh no, sí Joder, se me ha escapado La bala Qué mal estoy Estoy de gatillo flojo Estoy de gatillo flojo No hay tributación No hay tributación Sin representación Recordad Dos y es normal Vamos Dos No hay tributación No hay tributación No hay tributación Coño, ¿no me ha descargado? Ha quedado la cabeza por ahí suelta, pierna derecha de cuero, esta me interesa creo La cabeza por ahí suelta, pierna derecha de cuero Ahora me hace falta una pierna izquierda Aunque esta, no, esta es igual Armas, he visto una doble cañón, esta, esta, esta interesante, en el 4 Mola 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 Voy a entrar y os voy a desollar a todos y cada uno de vosotros Vamos tío, no van a ir a ninguna parte, tenemos otras historias pendientes ¿Has oído eso? Voy a dar un paseíto, pero cuando vuelva habrás muerto ¿Que te has pensado darle a mi perro hombre? No, aquí no hay nada ¡Momento, ya voy! Pierna izquierda de cuero, esta sí Pierna izquierda de cuero, pierna izquierda de cuero, pierna izquierda de cuero, pierna derecha, pierna izquierda Mola ¡Aquí dentro! Que ya voy, pesado Eh, tú, no sé quién eres, pero llegas en el mejor momento ¿Ah, sí? Preston Garvey, Minutemen de la Commonwealth ¿Minutemen? ¿Minutemen? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente en cuestión de minutos Esa era la idea Así que me uní, quería marcar la diferencia Y así fue, pero las cosas empezaron a torcerse Ahora parece que soy el último que queda No, no es eso ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar, un nuevo comienzo Llevo con ellos desde Quincy Lexington estuvo bien por un tiempo, pero los necrófagos nos echaron de allí Hace un mes éramos 20 Ayer, 8 Ahora, somos 5 Solo yo Los Long, Marcy y Jun Esa de ahí es Mamá Murphy Y aquí está Sturges Creo que no hemos terminado Necrófagos, ¿qué es eso? Vaya Es verdad que no eres de por aquí, ¿eh? Los necrófagos son gente irradiada La mayoría son como tú y yo Parecen hechos polvo y viven muchos años, pero no dejan de ser gente Los que yo digo son diferentes La radiación les pudrió el cerebro y los convirtió en salvajes Te destrozarían nada más verte Bueno, pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Pero... Tenemos una idea Espero que sea buena Sturges Hay un vertebrero estrellado en el tejado De los viejos, anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno, parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico Una servoarmadura T-45 completa Equipo de categoría militar ¿Qué tiene de especial esa servoarmadura? Un servosistema interno de West Tech Eso es lo que tiene Dentro de esa joyita, lo super es lo normal Serás más fuerte, más resistente, recibirás menos radiación Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del Vertiber Y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida ¿Qué hace? ¿Y podré usar la ametralladora como un rifle? No veo por qué no Tendrá un gatillo manual Apunta a los malos y dispara a discreción En cuanto a la servoarmadura, está descargada Llevará 100 años así Podríamos cargarla Pero estamos en punto muerto ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar De antes de la guerra Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración La empleaban los militares y algunas corporaciones Y sabemos dónde encontrar una Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto Está en el sótano, tras una puerta de seguridad cerrada Mira, arreglo cosas Chapuzas Saltarme la seguridad no es mi fuerte precisamente Podrías intentarlo tú ¿Qué era lo que estabas buscando? Un núcleo de fusión Como una batería muy sofisticada Hace mucho tiempo usaban una en el museo para alimentar las exposiciones Está en el sótano, detrás de una puerta de seguridad Tendrás que forzar la cerradura o hackear el ordenador No será tan difícil Veré qué puedo hacer Qué bien Quizá nuestra suerte esté cambiando Lo de hackear Conecta el núcleo al acervoarmadura y pilla esa ametralladora Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Lo de hackear Vámonos tú, Pepet Mira, corra A ver, hay que bajar abajo Uy, está muy alto Vamos, corre, ven Uy, mira, me saco Brazo derecho saqueador Brazo derecho saqueador Brazo izquierdo, brazo izquierdo saqueador Que se quede igual Brazo derecho saqueador Vale, pues ya estamos completos Ahora tenemos que buscar que se quede todo bien Por aquí Jejejeje Qué bueno Lo voy a probar, pero vamos Va a ser una gracia mía esto Ay, otra vez Le he dado al mech Soy más flojo con esto Qué malo que soy, Dios Menos mal que esto se me da un poco mejor Sí Vale, ahora tenemos que ir a por la metralladora Que hay allí Anda Ya está Tenemos que ir a aquella puerta de allí Miren lo que ha quedado del chaval antes ¿De acuerdo? Gracias. Ah, de verdad no lo había visto. Se parece a mi caja de ordenador. A mi torre. Vamos, Pepito, vente. Vamos, Pepito. Pepito. Mira. Cuidado, criatura. Mirón, cabeza. Excelente. Qué guay. En uno. Hablando de esto, si tengo que subir... ¡Furioso! ¿Qué te pasa? Señora. No eres lo que esperaba que encontrara Albóndiga en ese pequeño vecindario. Pero... mucho mejor. Albóndiga. Entonces, ¿es tu perro? Ah, no es mi perro. No, señor. Albóndiga no rinde cuentas a nadie. No puedes poseer un espíritu libre como el suyo. Pero elige a sus amigos y no se separa de ellos. Se quedará contigo. Lo he visto. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Son las drogas, criatura. Le dan a la vieja mamá Murphy la visión. Es así desde que tengo recuerdos. No lo veas. No lo enganché a la abuela. ¿Qué es la visión? Veo un poco de lo que fue y de lo que será. Incluso de lo que es en este momento. Y ahora mismo veo que algo se aproxima atraído por el ruido y por el caos. Y está furioso. De color naranja lo tenemos. Lo tenemos fata, fata, fata. ¿Qué es? Mamá Murphy, necesito más, por favor. Lo siento, criatura. Pero no lo sé. La visión no siempre está clara. Pero créeme, te aseguro que no es un saqueador. Pero estoy cansada. Y si no me equivoco, tú tienes un trabajo que hacer. Pues sí. Así que tú te llamas al Pondiga. Por ahí me gusta más Pepe. ¿Qué quieres que te diga? Vamos, Pitu. Corra, vine. Pitu, Pitu. Vámonos. Tenemos que ir allí. Oro. Esto, como viene repetido, también puede ser importante. Bueno. Vamos allá. Una carguita. Chicos. Ahí está. Vamos. Vamos a etcétera. Vamos allá. Vamos allá. Ya estamos. Uy. No la había visto, gracias. así que está oscuro esto hoy es de noche por caídas aquí hay algo por ahí localizado aquí jefe tendremos una charla contigo y con mis chicos esperando gilipollas vamos tengo cosas que hacer vamos a hacer del héroe jenkins me quedan parados ataca al modigan que estoy con este uy quien me ha pegado quien se atreve ok ok hola ostia corre corre al mondiga vina vina corra 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 ya te han pillado al mondiguilla mira que te lo he dicho ¿eh? el kraken lo kraken hostia 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 que me pilla que me pilla corre ¡Corre! 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 ¿Dónde está? Mi pobre almóndiga ¿Dónde he ido a parar? Ya me he quedado sin balas ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido esto? ¡Hostia! Ya me he quedado sin la porquería esta Bueno, pues habrá que ponerse la ametralladora ¡Uy! ¡Espera! 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 ¡Espera que me ponga la ametralladora! ¡Hombre! ¡Qué tío! ¡Más malo! ¡Malo malote! ¡Sí! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Ya te darán! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¡Que no lo vea! ¡Uy! ¡Mi perrito está ahí hecho polvo! ¡Está aquí escondido el tío! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué cabroncete! ¡Uy! 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 ¡Corre! ¡Corre! Ven para acá ¡Que va a enterar! ¡Que feo que eres! ¡Mancho! ¡Ay! 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 ¡Que entra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que entra! ¡Ay! ¡Que va a entrar! ¡Ay! 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 ¡Mancho! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde estás? ¡Petitete! ¿Dónde estás? ¡Míralo! 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 ¡Dónde está escondido! ¡Está escondido! Sí, una mierda para ti ¡Que está aquí escondido! ¡Que lo he visto! ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Máquina indeseable! ¡Deja a mi perro! ¡Que deja a mi perro cojones! ¡Que deja a mi perro! ¡Te va a enterar por haber matado a mi perro! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven para aquí! ¡Hay que entrar! 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 ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo mato! ¡Lo ha matado! ¡Ay! Bueno. Manos de sanguíneo ¡Qué chido mesa de plata! ¡Qué cosas te tragas! ¡Chiquitito! ¿Qué te ha pasado a mi vida? Hay que ver lo que te hace tu amo ¿eh? Este no tiene nada Esta salió de aquí dentro, ¿no? Bueno, ya vendremos después Ah, menos chiquitín, que hay ahí Reformatoria, vale, otra cosa que hay que mirar después ¿Hay otra luz? A ver si aquí hay algo Aquí no hay nada ¿Qué has encontrado, albóndiga? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué has encontrado? Busca ¿Qué has encontrado? ¿A este? Ah, bueno Me estoy quedando sin energía Anda, ¿puedo usar el batch con esto? Ah, pues sí Yo sin saberlo Venga, vámonos para arriba a entregar A ver Mira un tubo y aquí también tenemos que venir después Vámonos, mondiga Bebet Que no me gusta mondiga ¿Estás bien? Estoy bien, Preston Tranquilo Ha sido impresionante Menos mal que estás en nuestro bando Habitado ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí, durante un tiempo Al menos podremos ir a un lugar más Escucha Cuando nos conocimos, preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber de nosotros es que ayudamos a nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Gracias No lo hice por dinero Perdona Estoy acostumbrado a que la gente actúe en interés propio ¿Sabes? Me recuerdas a mis amigos Los demás Minutemen Los que dieron la vida por algo más grande que ellos Deberías acompañarnos a Sanctuary Nos vendría bien la ayuda ¿Qué tendría que hacer? Tendrás que ser fuerte Como has sido hasta ahora Tu destino es complicado Lo he visto El vacío en tu corazón Vale, te escucho Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento la energía de tu hijo Está vivo ¿Mi hijo? ¿Dónde está Son? Ojalá lo supiera, criatura De verdad Pero no puedo ver a tu hijo Solo Siento su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento de la zona ¿Qué hay en Diamond City? ¿Son está allí? Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego La visión muestre una imagen más clara No sabe nada, abuela Ya hemos hablado de eso Esa mierda ¿Te matará? Calla, Preston Todos morimos tarde o temprano Necesitaremos la visión Y nuestro nuevo amigo También la necesitará Ahora en marcha Sanctuary nos espera Vale, gente Nos han ayudado Y ya es seguro salir de aquí Vamos a ese lugar Que conoce mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir Que apareció en sus visiones Cuando estaba colocada Hasta las cejas? ¿Y quieres que emprendamos Otra expedición sin sentido Basada en un plan Como mamá Murphy lo vio? Difícilmente Saldrá peor que... Que todo el mundo se tranquilice Estamos en esto juntos ¿No? Bueno, Marcy ¿Alguna idea mejor Sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Pues entonces a Sanctuary Espero que haga honor a su nombre Venga, June No es hora de irse Ah, vale Vale Pues aquí lo vamos a dejar El primer capítulo En segundo nos iremos a Sanctuary Exacto Pero primero tengo que ir a Sanctuary A hablar con el otro Y... Haremos un poquito de crafteo Para ver cómo va la máquina De craftear Y todas estas cosas Y cómo podemos crear nuestro pueblo ¿Vale? Pues venga Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Vale! ¡Vale! laboral